Este próximo 20 de mayo se llevará a cabo una feria de salud en agradecimiento a la comunidad ofrecida por Tri-City Medical Center en colaboración con North County Health Service. Y para hablarnos más nos acompaña el director de Tri-City Medical Center, Francisco Valle. Francisco, muy buenos días. Encantado de estar aquí contigo. Gracias por acompañarnos, Francisco. Si nos podría comentar por qué la gente, qué es lo que ellos pueden esperar y por qué tienen que ir a esta gran feria de médica que están haciendo ustedes. Bueno, como anunciaste, nos reunimos tres organizaciones médicas para proveer algo único a la comunidad. Increíble. Ahora sabemos que ustedes tienen unas instalaciones increíbles. La verdad ya tuve la oportunidad de estar con ustedes y tienen la más alta tecnología, ¿verdad? Sí. Por ejemplo, aquí vamos a presentar por primera vez al público la nueva máquina robótica Masor, o Masor Renaissance en inglés, que es una de nueve máquinas en todos los Estados Unidos que se usa para producir operaciones de la espina dorsal. Bueno, increíble. La estamos viendo en pantalla y bueno, esta máquina ahora sí que parece algo de una película, parece algo del futuro. Sí, exactamente, porque lo que hacen es producir un modelo de la espina dorsal del paciente, el doctor determina exactamente dónde se deben de hacer y colocar, por ejemplo, las partes para componer la columna y luego lo llevan a la sala de operación y basado en ese modelo, ¿verdad? Se aplica la técnica y se incrementa los resultados hasta el 98%. Increíble. Bueno, ahora regresando un poquito de lo de la feria, ¿por qué es importante para el Tri-City Medical Center y todas las organizaciones médicas que se están juntando para hacer este evento organizarle algo gratuito a la comunidad? Es una forma de agradecerles, ¿verdad? El patrocinio que nos han dado durante más de 50 años. Wow, increíble. Bueno, les vamos a poner en pantalla, familia, todos los servicios, todos los beneficios que usted va a recibir en caso de que usted crea o piense pueda ir. Fíjese nada más, pruebas de embarazo, toma de depresión arterial, prueba de glucosa, prueba de HIV, exámenes dentales, prueba de diabetes, análisis de los antecedentes médicos y de salud de su familia y la evaluación WIC. Para terminar, si usted descalifica para recibir este tipo de bienes, es un programa de alimentación y nutrición y todo esto es completamente gratis, si no me equivoco. Así es, inclusive, ¿verdad? Los exámenes dentales. Increíble. Unidades móviles ahí para hacer esto. Bueno, va a estar increíble, la verdad, familia, y como le comento, total y completamente gratis. Y bueno, ahí tienen la pantalla, la información en pantalla, Feria de Salud de Tri-City, el domingo 20 de mayo de 12 y media a 5.30 de la tarde en Moonlight Theater. Ahí tienen la dirección y si usted desea información, bueno, puede visitar el sitio de internet a www.moonlightstage.com. Además de toda esta información, pues nuestro conductor Ricardo Berrón estará llevando el evento, ¿verdad? Sí, claro, nos va a honrar nuevamente con su presencia, ¿verdad? Como él hizo un trabajo excepcional la última vez que lo hicimos en enero y ahora vamos a definitivamente, ¿verdad? Pedirle que nos acompañe nuevamente el mariachi Sol de México. ¡Ándale! Como usted sabe, es uno de los mejores, ha actuado con Vicky Carr, Willy Nelson, sí, Luis Miguel, etcétera, ¿no? Bueno, perfecto y bueno, despierta San Diego, te invita después de la feria, como lo habían comentado muy bien, a un concierto mariachi Sol de México este domingo 20 de mayo. El gran concierto inicia a las 4 de la tarde y qué mejor manera de tomar ventaja, pues ir a una feria de salud total y completamente gratis, además de disfrutar del mariachi Sol de México. Llama a nuestra línea telefónica de promociones, tendremos 10 ganadores, el número de teléfono es el 858-503-6531. Aproveche esto, muchas gracias por la información el día de hoy, Francisco, espero que les vaya muy bien ustedes en la feria y familia, usted aprovecha, ya vieron toda la lista de beneficios que usted, sus hijos, su mamá, su abuela, su suegra, pueden aprovecharse de esto.